Ya estamos amigos, ya estamos en la siguiente parte Estamos en busca de Mitch Conner Tenemos que ir con los amigos de la Libertad Wings Muchas gracias Capitán Diabetes Miren aquí, te metes y caminas todo a la izquierda Y vamos a encontrar una mochila O una caja, no sé, mira ahí está Traje Tempestad, guantes de Tempestad Hay muchísimos, muchísimos trajes, ¿sí? La infinidad y... ¿eh? Eh, la cantidad de trajes que puedes generar Pocos niños pueden mantenerle el ritmo a mi Jimmy Voy a seguirte en Coomstagram Cámara, va señora Es que Jimmy y sus muletas locas Híjole Es... es incansable ese niño Sobre todo tiene unos brazotes Uh, si supiera los brazotes que tiene su hijo Ay, pobrecita de su novia No le digo de los dedos porque Es inapropiado para mi audiencia Miren Es la primera vez que les digo que dejan a los borrachitos en la calle Siempre que se iba de fiesta al oráculo Al siguiente día ya parecía normal No sé lo que dijiste, güey Pero tú lo serás ¿Necesitas llegar a algún sitio rrrrrr rápido? Claro que sí, amigo Necesitamos ir a... La casa de Toge ¡Bien hecho, nuevo! Este ya es el gameplay como el cuarenta... Hasta luego, nuevo Cuatro O cinco, güey Pero la parte chida es de que ya casi llegamos al final No, Charles Eso no, porque vas a hacer ruido Ah, hola, amiguito Soy Classy Quería agradecerte por haber acabado con ese punto y corrupto jefe de policía Soy libre gracias a ti Si necesitas ayuda, llama a Classy Con una I, la L se transforma en pene Y se coge a la A hasta la S Teléfono de Classy, perfecto Reina del atropello Pues es que es mujer y ya siempre hacen eso, ¿no? Atropellan personas ¿Qué? Muchas gracias, amigos Ya casi llegamos a los once mil suscriptores Veamos qué nos dicen los amigos de la libertad ¿Están reunidos aquí? Perdimos todo ¡Absolutamente todo! El plan de la franquicia de Timmy ¡Tanto trabajo! ¡Apenas se puede leer! Deben haber venido en la noche y sortearon la cerca de seguridad ¿Quién diablos haría esto? Apuesto a que fueron los de sexto Solo ellos se rebajarían a este nivel No, fue alguien que quería lastimarlos personalmente Sí, Siri Video mensaje entrante Por el mensaje, pantalla completa ¿Dónde estamos? ¿Esos no son los papás del nuevo? Este es un mensaje para los amigos de la libertad ¡Oh, maldita sea! Parece que tengo algo que el nuevo quiere Perfecto, porque el nuevo tiene algo que yo quiero ¡Connor! ¡Ese hijo de puta! Intercambiamos tu evo Hagamos un trato Escucha, jovencito Te vas a meter en problemas ¡Vete a la mierda! ¡Me golpeó! ¿Lo vieron? Sal y haz exactamente lo que te diga nuevo O nunca volverás a ver a tus padres Y muévete O verás más de esto ¡No sigas! ¡Mami! ¿Dónde están, culón? ¿Dónde está quién, come tu mano? ¡Los padres del nuevo! ¿Dónde están? ¿Cómo podrías saberlo? Porque fuiste tú, marica Secuestraste a los padres del nuevo Porque hoy es el hecho De que nos uniéramos con los amigos de la libertad Es mentira Quiero esta franquicia más que nadie Díganle, chicos Tienes cinco segundos, Carmen Estoy de su lado Nuevo ¿Me crees? ¿Verdad? Probaré mi inocencia, maricas Vamos, agarremos al gordijo de puta Cámara, vamos por él Huevos ¿Quién sabe qué le está diciendo? Pero algo le está diciendo, güey ¿Qué te dijo? ¡Ah, perro! Ya puedo hacer todos al mismo tiempo, güey Explosión trasera Ola de carón Y los del dragón Miren, ahora ya podemos Agarrar todos estos Vamos a elegir un poco de las raíces Ese de las raíces lo tenía En el otro En el otro perfil que creé Y de El poder superhéroe Vamos a Carón Yo creo que El don de la naturaleza Vamos a aprovechar Para crear La figura de Macarrones Es que estos están completos Está bien Nos dieron algunos artefactos nuevos Desde arriba Es que Mira, aquí te Ahí uno va Freedom Peps Sé que hice cosas malas En el pasado Pero Mitch Conner Era muy malo Mitch Conner es la mano Del Kung, güey Del gordo hijo De su madre Y también De su padre Ah, no Carmen no tiene papá Es verdad ¿Pie nuevo? Te diré a dónde ir Y tendrás que hacerlo a pie Nada de usar un viaje rápido ¿Entiendes? El primero es fácil Ve al lugar Donde la gente pide un café Date prisa Tic, tac, tic, tac Pinche Mitch Conner, güey ¿En dónde pedirán un café? Pues en el Starbucks No, güey O en el Oxxo En el 7-Eleven Pero aquí en South Park No hay 7-Eleven, güey Entonces tendremos que ir A la cafetería de ¿Quién puede enfrentar al caos? ¡Nadie! ¡Cállense! Eso suena como una victoria Para el caos Pinches cabezas de toalla Cuando llegues a la ubicación Vas a ver un tipo vestido Con una camisa roja ¡Habla con él! Ah, caray A ver, a ver Hola Bienvenido al Café Twink ¿Qué puedo ofrecerte hoy? Café Twink Ah, mira Es el justiciero No sé si eres un héroe O una amenaza Ay, este café Me tiene bastante alterado Las dos cosas Hola Es para ti Eres bueno, nuevo Pero ahora te voy a poner Las cosas más difíciles En lugar de decirte a dónde ir Voy a darte un acertijo ¿Estás listo? Es un lugar donde la muerte Viene en todas las formas y tamaños Encuentra esta tienda Y averigua cuál es tu premio La muerte Esta cosa me dejó de la cabeza La muerte viene En todas las formas y tamaños A ver A ver Ah, mira Este lo podemos ocupar Con el Capitán diabetes Guay Guay Ah, no mames ¿Pero cómo pasa por allá? Tus mamados Son mamados Bueno, ahorita no podemos resolver Ese acertijo Después, después Así como ven Ya van 8 minutos Con 30 Mamados Así que tú te crees Más astuto Que los Ninja City No creas que puedes escapar De los Ninja City ¿Verdad? Los Ninja City Siempre tienen un plan Del espaldo Que hiciste de muchos enemigos En este pueblo justiciero Y ahora tendrás que enfrentarlos A todos Y al mismo tiempo Líderes del grupo Tindindau Nos es sexto Pasitas Pasitas ¿Qué tal trabajos? De cangreja No, mamá Un dihielo Todos están enfadados contigo Prepárate para moler 5 a 1, perros Va Ya hice cambios De mis poderes Ya me la van a pelar Todos Escuché que has estado Intimidando a los de sexto grado Eso no está bien Por favor Disfruta auténtica Pelea Ninja, por favor Qué interesantes son, chicos No como los perdedores A los que estamos golpeando Ahora no puedo hacer nada Ocupense ustedes, muchachos Pinche tul Mira, chécate Golpe Atornilladores mortales Me la van a pelar Van a ver Vamos, nuevo De nuevo, güey Aquí Ahora bien ¡Ay, ya! Déjalo en paz Triple flama, perros Hora de la diabetes El Capitán Diabetes Se aplica la de doble golpe ¡Furia! ¡Gene! Tómenla Las demás pasitas Se escandalizarán Si quieres ¿Con quiénes Estaba peleando? No, no, no Mejor suerte La próxima vez Se ve como un cangrejo Pero se unen los humanos No voy a dejar que Hagan sus pinches Tengo algo para ti Más que hacen Ok, ninja ¿Estás mirando? Esta técnica es muy especial ¿Eh? ¿Protección? Nada mal para un chino Soy un niño A ponerme el alelo ¡Maldita sea! ¡Mierda! Soy inútil Ojalá tuviera una revista De tetas Cuidado con el pobre ¡Vaya! No estuvo nada mal Exacto Ahora no puede ser Triple Pero Sí, no, güey Ni siquiera Este Chale Ni para acá Ni para acá Pues que le aplique El destornillador Aunque sea Al Tornillo doble Al pasita Y al pinche ninja Pensé que los ninjas Se podían convertir En humo Y esas cosas No, ese movimiento No es propio De los ninjas Ah, mira Otra vez aquí Un pinche granadazo Para que se vayan A la mierda Juego, pero Cinco dólares El capitán diabetes Esté lista Para atacar Mira, aquí Este güey Se lo puede aventar La supercrea ¡Aplasta! ¿Puedes ayudarme? Esta ninja No puede hacer todo Encárgate de tu propia mierda Yo me encargo, chicos Creo que es la primera vez Que están Hablando Entre los NPCs Vaya, para ser gente cangrejo Estás muy bien Gracias, adfesio humano Pero ya Golpe de megacuño La próxima vez Usa el impulso Del enemigo en su contra ¿Quién diablos lo dice? Ni güey Todavía le queda Un poquito de vida Por favor Prepárenme Para la autenticación Shinobi Por favor ¡Cielos! Genial No seas condesendiente Conmigo, criatura Sí, lo aguantó bien Muéstrame fotos desnudas De sus mamás Y no los castigaremos tanto ¡Ah! Él es buen aliado Él es bueno matado niño Y no habla coleano ¡Claro que no! Aquí el pinche ¡Y güey! Le estorban estos dos Para hacer un ataque doble En diagonal Al ninja ¡Taladros de láseres! ¡No toques a mi cariñito! Te taladré el aniceto ¡Fuego contigo, Astatio! Ahora Este güey Para que se vaya para atrás El pinche Hombre cangrejo Y güey Es que No lo puedo poner acá ¡Pedo! ¡Mi turno! ¡Gente el poder de la diabetes! Uno menos ¡Ordena linduras! ¡Súper fake contra la pasita! ¡Déjense de esta mierda! ¡Cabón! Oigan suave con la damisela ¡Cállate! ¡Quita trabajo! ¡Te voy a golpear Por lo que les hiciste a mis amigos! ¡Les mostraré cómo se hacen adaptados! ¡Pero ese güey ni siquiera nos atacaron! ¿Quién necesita estrellas ninja y tenazas de cangrejo? ¡Avanzamos un poco más cada turno! ¡Así como un taladro! Aquí se viente un poco Un poco de energía para el ¡Súper fake! ¡Tú puedes oráculo! Mira este güey Descarga de raíces ¡La hermana de mi mejor amiga de álgebra con el hermano de ese de sexto! ¡Chinga! Le está ralentizado ¡Los derrotaré! El capitán diabetes güey Igual era asqueroso Un pueblerino buenos Un pueblerino Te voy a azotar como mi mami azotaba a mi... ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Papi! ¿No te mereces ese turno? De todos modos Sí, no, no Si te encanta Ya, güey Ampia valió Que no te encante la pasita Golpe de megapuño ¡Golpe de megapuño! ¡Ah! Sí, nota que Super Craig está jugando a superhéroe con contacto ¡Miren esta mierda, muchachos! Después de como cinco turnos disparó por primera vez ¡Es hora de mostrar mis siete herramientas! El de sexto Un dono doble para el menú de... ¡Pistolero! El único problema que tienen estos láseres es que tienes que cargar cada 20 minutos Ahora van a ver Ahora me ves Ahora no me ves ¡Lo estás manejando, señor pedorro! Y se está quemando, pero no importa Ahorita mis compas y yo lo bajamos de un... ¡Aquí viene la diabetes! ¡Aplasta! ¡Galax! Así es como el Capitán Diabetes Lidia con invadores del espacio personal Buenas noticias, me toca a mí Invasores del espacio personal Pero Super Craig no puede hacer golpes laterales, así que... ¡En que siguen! ¡Le diste una pala! ¡No se han ganado tanto desde que me afeité la espalda! Cámara... ¡Acábalo! ¡Atras! ¡Oh, shit! ¡Capao! ¡Bien jugado, chicos! ¡Excelente! Sombrero de Mitch Conner 7.81 dólares Y subimos de nivel Amos del Shinobi Maestro Rompecabezas Maestro Y Maestro Proveedor ¿Ahora dónde nos había dicho este güey? Que íbamos a ir a... A donde la muerte viene en todos los tamaños y formas ¿Eso por dónde podría ser, güey? ¿Por dónde podría ser? Vienen todos los tamaños y formas No confío en ti, pinche mano Hola, estoy al tanto de la situación Ahora estoy tratando de localizar la ubicación de Carmen Por ahora haz lo que dice para que no sospeche nada Cámara Escort Muchas gracias por tirarme esquina ¿Saben dónde me parece que podría ser? Con este... Ay, güey, ¿cómo se llama? Con Jimbo, creo Ah, mira Aquí es donde creamos el juguito de pas... De... El juguito de... De recuerdos Aquí Super Craig No hay señales de Carmen en el parque Tampoco hay señales de Carmen en Pasita ¡Mosquita, no te distraigas! ¡Sale ahí! Cubeta de jugo de baile No hay recuerdos Esto de jugar en las noches está difícil, amigos Sobre todo más después de venir de trabajo Oye, déjame pasar No estarás intentando seguir ese camino O sí Ese camino lleva a una tierra oscura y misteriosa En donde la gente desaparece Y nunca más vuelves a saber de ellos Si fuera tú No iría por ese camino Sí quiero ir Déjame pasar A lo menos que aunque me pase, güey Esa mamada Ah, ya me acordé cuál es Sí, sí, sí Mira, a ver Le pones pausa Y luego mueves la canasta Un poquito a la derecha Y un poquito por acá Y no pasa el fin Oráculo Me lleva el chosto A ver otra vez Es un buen día para sacar el tractor Y bloquear la autopista Ahora sí Es el tiempo Que se pausa el viejito en un lado Y le ponemos la de esa chingadera Cerca de él Para que no se pueda mover Listo Listo Canadá, güey Aguanta No se escuchó el gato Recuerda You can do that En televisión Ah, sí ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo Ah, de acuerdo Me encantó ¿Te acuerdas cuando Canadá Era como un antiguo juego de roles? Sí Yo me recuerdo No, no me acuerdo de eso, amigos Desconozco quién es Two Alphan Oh, dos men Eh Shwrecked Division Eh Call of Duty Godshare Con el Wildland Mira Aquí se vuelve pequeñito Pequeñito Encuentra esta tienda Y averigua cuál es tu premio South Park tiene muchas tiendas Pero, ¿cuál tendrá algo que ver con la muerte? Oye, amigo ¿Llegaste al Canadá? Felicitaciones No puedes entrar Ah, no mames Es un lugar asombroso Todo está lindo y bonito Lástima que no puedes entrar Pinche Donald Trump De seguro es tu culpa, güey Welcome to Canada O sea No te queremos aquí En Canadá Clases de inglés Conmigo, eh Doy clases los jueves Y no cobro mucho Otra vez escuché El puto gato Pero no lo veo Esta está Como verlas, ¿no? Ahora no corras, mi nino Pinche Mini Missyfoot Boggy Se llama Boggy Ah, para mí Vas a ser el Missyfoot, güey ¿Y la carnaquita? ¿En qué puedo servirte? ¿No quiere echarse una foto conmigo? Ah, ah Pito Entonces, señor Señor pueblerino Señor de las vallas A ver, entonces Ya vimos que acá no está Agro Pinche Mitch Conner El Q nos dijo que estaba En una tienda Y la Wendy nos dijo Estamos triangulando La posición De Cartman Pam, pam, pam Pam, pam, pam Según el logro Dice que Del 75 ¿Quieres esto, mocoso? Cállate, mijo Del 75 que llevamos Ahora ya estamos En el 79% O 78, 79 Bueno, de esos dos Pero sí va avanzando Esta vez el logro No se detuvo Como las veces anteriores Cuidado, niño Tomaste una selfie Con Ike Tomémonos una mejor Ah, pero Así se puede con los niñitos Fillmore Ese güey es como Un carrito Sí, ahora somos Amigos de verdad Ese es como Uno de los carritos De la familia de Cars Es la combi La combi color verde La que le encanta Fumar la hierba ¿Acaso se estará Refiriendo una arbería Con eso de todas Las formas y tamaños? Pues ahí es donde iba Con el gimbal Pues es obvio Güey Aquí hay que insertar Meme del señor De la tienda Pues sí, güey No mames Ah, pero ya se me pasó El tiempo otra vez Amigos Yo creo que nada más Llego a la tienda Y ahí corto el video Muchas gracias Por todas Sus suscripciones Gracias por ver Los videos Si pueden dejar Su like Y comentar Estaría Estupendo Porque TikTok Solo nos recomienda Si tenemos comentarios Pero YouTube Nos recomienda También por Las manitas arriba Si puedes dejar Una manita arriba Y un comentario Sería el pinche Combo maestro Master super ultra Mega pechudo Extra Genialísimo Y eso a mí Gracias a ustedes Un día me convertirá En Ah, mira Aquí puedes ocupar Al Capitán diabetes Güey Pero si lo ocupo Es que ya está Haciendo bien Pinche largo El gameplay La diabetes Al rescate No pasa nada Hombre Fuera de mi camino Órale Pinche Capitán diabetes Bien Hasta luego Este güey Si que rompe Todo Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Pero yo creo que Vamos a dejar Este pequeño gameplay Hasta aquí amigos Recuerden dejar su like Y suscribanse